qué tal gente cómo están el tema de hoy tratará sobre lo que es la nueva consola de videojuegos xbox serie x vamos con el intro y comenzamos ya conocemos todos los datos técnicos de la nueva generación de consola xbox de próxima generación originalmente anunciada con el nombre en clave project scarlet y posteriormente bautizada como xbox serie x con un lanzamiento previsto para finales de 2020 para promocionar esta nueva consola microsoft ha elegido el eslogan con el que quiere darle a conocer power your dreams que en castellano se ha traducido como alimenta tu sueño los precios que manejan para la nueva generación de xbox xbox serie x podría tener un precio de 499 euros y xbox serie s por sol 299 euros bueno ahora hablaremos sobre la fecha de lanzamiento del xbox series x con esta afirmación queda confirmado que poder jugar a nuestros juegos favoritos en cuatro generaciones era un principio clave para el xbox para este próximo lanzamiento esto significa poder tener acceso a títulos de xbox xbox 360 xbox one difícil de superar verdad aunque todavía no se sabe oficialmente el día exacto del lanzamiento de esta nueva generación de consolas se sabe que serán en noviembre cuando se producirá el lanzamiento del xbox serie x aunque una reciente filtración apunta al 5 de noviembre dentro de poco podremos comprobar si esta información es cierto pero lo que ya es seguro es que la tendremos en ese mes según los rumores el mismo día podría llegar también es box serie es una versión más barata y menos potente de la consola aún no ha sido anunciada oficialmente también acaba de revelarse que el esperadísimo juego a lo infiniti que se esperaba para el lanzamiento de la consola finalmente se retrasa para el 2021 ya que la pandemia del coronavirus ha ralentizado su desarrollo pero hasta su llegada habrá muchos otros juegos nuevos con los que pasarlo en grande os hablamos de todo ello en profundidad más adelante en este mismo en este mismo texto en el apartado de datos técnicos del xbox serie x cpu amd-send 2 personalizada con 8 núcleos 3,66 gigas el con smt gpu con 12 teraflop de potencia 52 cvc a 1,8 125 gigas basadas en amd radio rdna 2 16 gigas de memoria ram gddr6 con boost a 320 megabytes su disco duro o un ssd resultará fundamental para reducir al máximo los tiempos de carga de los juegos tendrá una capacidad de un terabyte un ancho de banda de lectura de 2,4 gigabyte por segundo para datos en bruto 4,8 gigabyte por segundo para datos comprimidos además habrá tarjetas de expansión de un terabyte adicional tendrás algo dedicado al trazado de rayos una nueva tecnología que permite representación de gráficos mucho más realistas gracias a las mejoras en las sombras los reflejos y los efectos de iluminación sus juegos serán capaces de correr a una resolución de 8k y con una fluidez de 120 fotogramas por segundo sin embargo es difícil que logre alcanzar ambos máximos de manera simultánea y fija aunque si se espera que como mínimo los juegos cojan a 4k y 60 frames por segundo al mismo tiempo y de manera generalizada lo cual ya de por esto sí supone un salto importante al respecto a la generación actual lector ultra lector ultra hd plus ray capaz de leer discos de hasta 100 gigabytes por segundo pese a la web del formato digital en los videojuegos y a que microsoft lanzó el año pasado el modelo xbox one s al digital que incluye el ton de blu ray a cambio de un precio más competitivo la compañía aunque no quiere renunciar a los juegos en formato físico macbook el jefe de microsoft bien estudios ha afirmado que sabemos que a la gente les gusta comprar juegos en discos y forma una colección y formar una colección bueno los juegos y accesorios del xbox x el primer juego confirmado oficialmente para esta consola fue halo infinity se trata de nueva entrega principal de la saga de disparos en primera persona más emblemática de la consola del xbox continúa la historia del jefe maestro donde dejó a los 5 guardias en un principio en un principio se esperaba que su lanzamiento coincidiese con el de la nueva consola pero debido a contratiempos provocados por la pandemia del coronavirus finalmente saldrá en 2021 la popular saga de la popular saga del rock action que hemos disfrutado en anteriores consolas del xbox se renacerá en el xbox serie x y con un nuevo juego en esta ocasión desarrollado por playground games y el software una de las sagas clave de las consolas tampoco faltará en la nueva consola después de que microsoft adquirirse hace sus hace unos años los derechos de su propiedad intelectual para garantizar su continuidad exclusiva la nueva entrega de la nueva entrega de la nueva entrega principal de la emblemática saga de terror de capcom está en desarrollo para el xbox serie x pcs 5 y pc el xbox planea que este servicio y microsoft adquirirá quien pasará que este servicio a aprobado como el netflix y viceversa para la nueva entrega de la compañía el xbox y el xbox y el xbox y la exbox de la actualidad es una nueva consola con la nueva consola de microsoft el xbox game pass en Xbox serie x xbox y la xbox y la xbox tiene mayor raza que la hardware tendrá mucho más relevancia tras debutar con el éxito x1one1 y la pc Microsoft planea que este servicio ha aprobado como el Netflix de los videojuegos Se consolide por completo el Xbox Series X a cambio de una cuota Este ambicioso servicio permite acceso a una gran variedad de juegos de Xbox Game Studios como The Seed Fabric Microsoft confía en que este modelo de negocio siga creciendo mucho y será una de las grandes claves de la nueva consola para jugar de manera cómoda y sencilla a cientos de juegos probablemente incluyendo muchos de los que hemos mencionado Microsoft también quiere que Project X Cloud, su servicio de juegos a la nube juegue un papel importante dentro de la estrategia del Xbox Games A partir del 15 de septiembre los suscriptores Xbox Game Pass Ultimate pueden acceder a más de 100 juegos en la nube en sus teléfonos, tabletas Android y a través de Project X Cloud Además todos los juegos de Xbox One serán compatibles con Xbox Series X así como los títulos de Xbox y Xbox 360 ya son re compatibles en One Esta gran apuesta por la retrocompatibilidad ha sido muy aplaudida por los jugadores Por otra parte, Matt Booth, máximo responsable de Xbox Game Studios comentó en una entrevista para MCV que sus objetivos intergeneracionales durante unos dos años Es decir, que buena parte de los primeros juegos saldrán al mismo tiempo también como será el mando de Xbox Series X En cuanto al mando de Xbox Series X destaca el nuevo diseño de su cruzeta que facilita pulsar en direcciones diagonales y un nuevo botón para capturar con capturas y videos con facilidad como ya ocurre en los mandos PS4 y Switch Además se ha rediseñado las zonas de agarre para que el mando sea más cómodo y para que también sea más accesible para quienes tienen las manos más pequeñas como los niños Sin embargo, el mando seguirá funcionando con pilas a no ser que los hagamos con una batería recargable para separar por separado Una decisión que aporta mayor flexibilidad a los jugadores al poder elegir entre pilas y baterías en cualquier momento Pero que también ha recibido muchas críticas tanto por obligar a comprar una batería aparte como por lo perjudicial que puede ser para el medio ambiente y seguir usando pilas Todos los mandos y accesorios de Xbox Series X también serán compatibles en Xbox Series X Incluyendo los nuevos mandos premium Xbox Elite Series 2 que salieron a la venta el pasado mes de noviembre Esto supone una diferencia muy positiva respecto al Xbox One que no es compatible con los mandos y accesorios de la anterior generación Xbox 360 Bueno esto fue todo espero que te haya gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir creciendo Así que nos vemos en el próximo vídeo